Hay tanto para ver. Vamos a aprender con Blippi. ¡Hey! Soy yo, Blippi. Y hoy estamos en Easter Seals, al sur de California. Y visitaremos uno de sus centros terapéuticos. Estoy muy emocionado. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta habitación es impresionante! ¡Miren! Parece que hay muchas cosas divertidas para jugar. Este es un aro de básquetbol. ¡Wow! ¡Mírenlo! Aquí está el aro. El tablero. Y la red. Y tenemos que meter este balón en el aro. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Fallamos! Pero esto está bien. Si intentamos algo la primera vez y fallamos, no pasa nada. Lo hacemos otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Esto se llama práctica. Y si practican mucho, seguro mejorarán. Y yo quiero mejorar en básquetbol. ¡Uh! 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 Uh-oh. Fallamos de nuevo. Pero tengo una muy buena idea. ¡La clavada! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Me pregunto si hay alguien más por aquí con quien podamos jugar. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Saben? Una buena manera de hacer amigos es presentándose. ¡Hola! Soy yo, Blippi. ¡Ja, ja! Y luego, simplemente pedirles que jueguen. ¿Les gustaría jugar conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¿Ven? ¡Así de fácil! Ahora, ustedes y yo somos los mejores amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren este tobogán! ¡Ja, ja! Ok. ¡Aquí vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey! ¿Oyen eso? ¡Ja! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh! ¡Ey! ¡Miren eso! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Hola, amiguito! ¡Ja! ¡Wow! ¿Lo ven? ¡Este es un verdadero robot! ¡Ja, ja! ¡Hola! Soy Blippi. ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Mi nombre es Hansi! ¡Wow! ¿Oyeron eso? ¡Ja, ja! ¡Hola, Hans! ¡Es un placer conocerte! ¡Uh! ¡Ey! Tal vez podamos preguntarle algo a Hans. ¡Ja, ja! Hans, ¿te gustaría ser nuestro amigo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Lo vieron? ¡Hans hizo un pequeño baile! ¡Ja, ja! ¡Eso significa que está feliz! ¡Y debe significar que sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! Bueno, Hans, ahora que somos amigos, ¿a qué podríamos jugar juntos? ¡Sígueme, por favor! ¡Oh, wow! ¿Vieron eso? ¡Sí! Hans extendió su mano, indicándonos que vayamos con él. ¡Ja, ja! ¡Apuesto que Hans tiene un lugar divertido para jugar, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ey, miren! ¡Hans estaba poniendo la mesa! ¡Ja! ¡Parece que hay muchos bocadillos saludables allí! ¡Ja! Hans, ¿pusiste eso para que comamos? ¡Sí, Bibi! ¡Oh, es muy amable de tu parte! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¿Oyeron eso? Dije, gracias. ¿Ustedes también usan palabras como por favor y gracias? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja! Es muy importante cuando alguien hace algo por ti, decir gracias, porque lo aprecias. ¡Ja, ja! Y aprecias a la persona. ¡Oh! ¡Gracias, Hans! ¡Eso fue muy lindo! ¡Ja! Hans, ¿te gustaría ir a sentarte a la mesa? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde te gustaría sentarte? ¡En el primero, por favor! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ja! ¡Aquí vamos! ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Oyeron eso? Hans dijo las palabras, por favor, ja, ja, cuando le pedí que se acercara a la mesa. Y también dijo, gracias, porque apreció lo que hice por él. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres tan amable! ¡Ja, ja, ja! ¡Y esta comida se ve deliciosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren esto! ¡Ja! Bananas amarillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! Tomates y brócoli. ¡Wow! ¡No puedo esperar a comer! ¡Ja, ja! Pero primero, tengo que asegurarme de que mis manos estén limpias. Tenemos que lavarnos las manos. ¡Ja! Ok, ya vuelvo, Hans. ¡Ja, ja! ¡Sí! Siempre es bueno asegurarse de que sus manos estén muy limpias. ¡Ja, ja! Pero Hans, él no necesita lavarse las manos. ¡Es un robot! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! Este es un fregadero donde podemos lavarnos las manos. ¡Ja, ja! Y miren, son todos los pasos para lavarlas correctamente. ¡Ja, ja! El paso número uno dice abrir el grifo. ¿Ok? Aquí vamos. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. Paso número dos. Mojarse las manos. ¿Ok? ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! Ahora que mis manos están mojadas, podemos ir al paso número tres. Frotar las manos con jabón. Y, como queremos tener las manos completamente limpias, debemos asegurarnos de frotarlas con jabón durante más de diez segundos. ¡Uh! Ok. ¡Ja, ja! Aquí vamos. Uno. Dos. Tres. Ja, ja. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y... ¡Wow! ¡Diez! ¡Wow! Y, ya que no queremos las manos jabonosas, debemos enjuagarlas. ¿Ok? Luego, cerramos el grifo. No querrán desperdiciar agua. ¡Ja, ja! ¡Wow! Ahora que nuestras manos están limpias, ya podemos comer deliciosos y saludables bocadillos. ¡Ja, ja! Ok. ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Miren todos estos increíbles bocadillos! ¡Ja, ja! Tenemos bananas amarillas. ¡Mmm! Me pregunto cómo sabrán. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ja! ¡Parece que estoy sonriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Y... ¡Mmm! Aquí hay algunos otros ricos vegetales. ¡Ja! Pero empecemos con las bananas. Ok. ¡Hora de quitar la cáscara! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¿Ven lo bien que se ve la banana cuando está pelada? ¡Ja, sí! ¡Ja! Y tiene un sabor dulce. ¡Mmm! Y también esta banana es suave. ¡Suave y dulce! ¡Ja! ¡Uh! ¡Me gusta su sabor! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Ahora probemos algunos tomates! ¡Ahora probemos algunos tomates! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Me pregunto qué sabor tendrán estos tomates! ¡Wow! ¡Estos tomates tienen mucho sabor! ¡Ja, ja, ja! Son algo salados. Son algo salados y por supuesto también jugosos. ¡Mmm! ¡Ja, ja! Tienen un sabor muy interesante. ¡Wow! ¡Y miren! ¡Ja! ¡Parecen como pelotitas saltarinas! ¡Mum, mum, 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 mum! ¡Rebota, rebota, rebota! ¡Ja, ja! ¡Wow! Son muy divertidos de comer. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un pequeño árbol! ¡Es un pequeño bosque de árboles! ¡Wow! ¡Hola, árboles! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Un momento! Estos no son árboles. Solo parecen árboles. Estos son brócolis. ¡Hola, brócoli! ¡Ja! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡El brócoli es muy crujiente! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Y miren! ¡Un poco de apio verde! ¡Mmm! ¡Me pregunto cómo sabrá esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La banana era demasiado suave! ¡Pero el apio! ¡Mmm! ¡No es muy suave! ¡Mmm! ¡Es definitivamente crujiente! ¡Oh! ¡Y! ¡Sabe un poco dulce! ¡Mmm! 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 ¡Me gusta el apio! ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Y miren! ¡Es una zanahoria naranja! ¡Mmm! ¡Las zanahorias naranjas son tan bonitas! ¿Saben por qué se ven tan bien? ¡Porque son naranjas! ¡Ja! ¡Uno de mis dos colores favoritos! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Yum! ¡Saben muy bien! ¡Sí! ¡La zanahoria es dulce y crujiente! ¡Guau! ¡Guau, Hans! ¡Elegiste muy buenos bocadillos para mí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Hans! ¿Podemos jugar a algo? ¿Vieron eso? ¡Hans hizo un pequeño baile! Parece que quiere que juguemos juntos. Bueno, ¿conoces algún lugar al que podamos ir a jugar? ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Movió su brazo de esta manera! ¡Sí! ¡Eso significa que quiere que vayamos con él! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Juguemos! ¡Guau! ¡Este lugar es increíble! ¡Miren! ¡Hay un tobogán, una pared para escalar y un columpio genial! ¡Hans! ¿Quieres subirte al columpio? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Eso es, Hans! ¡Oh! ¡Miren este columpio! ¡Ja! ¡Wow! ¡Todo listo! ¡Ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Hans y yo estamos en el columpio! ¡Uh! ¡Ja! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Eso es divertido! ¡Hola, Hans! ¡Hola, Blippi! ¡Oh, hola! ¿Cómo te llamas? ¡Mi nombre es Michelle y soy logopeda aquí en Easter Seals! ¡Oh! ¡Es un placer conocerte, Michelle! ¡Lo mismo digo, Blippi! ¿Y dijiste que eres logopeda? ¡Oh! ¿Qué es lo que hace una logopeda? ¡Ayudamos a los niños a hablar, a jugar y a aprender cosas nuevas! ¡Oh! ¡Wow! Bueno, me encanta jugar y aprender cosas nuevas. ¡Ja! ¡Ja! ¡Y también a Hans! ¡Hemos estado divirtiéndonos mucho jugando juntos! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me alegra mucho que te diviertas! En esta sala, ayudamos a los niños a moverse de nuevas maneras, jugamos juegos y practicamos cosas como tomar turnos. ¡Wow! ¡Ja! ¡Y los juegos son muy divertidos! ¡Ey! ¡Tal vez deberíamos jugar todos juntos! Pero... ¿Qué juego deberíamos jugar? ¡Las escondidas! ¡Wow! ¡Gran idea, Hans! ¡Ja! ¡Ja! ¡Juguemos a las escondidas! Pero... ¡Debemos recordar turnarnos! Así que... ¿Quién va primero? ¡Hans quiere ir primero! ¡Ja! 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 ¡Ok! ¡Hans irá primero y contará hasta 10! ¡Michelle y yo nos esconderemos! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ok! ¡Estamos listos para jugar! ¡Ja! 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 Hans, tú cuentas hasta 10 y Michelle y yo nos vamos a esconder. A ver si puedes encontrarnos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Listoso o no? Aquí voy. Ahí estás. Hans, me encontraste. ¡Hurra! Sé que estás aquí, Blit-Bit. Te veo, Blit-Bit. ¡Oh, Hans! ¡Me encontraste! ¡Oh, tengo una idea! Ahora, yo cuento hasta 10 y tú y Michelle se esconden. ¿Ok? ¡Hagámoslo! Muy bien, voy a contar hasta 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Listoso o no! ¡Aquí voy! Apuesto que está aquí. ¡Michelle! ¡Blippi! ¡Me encontraste! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue grandioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Jugar a las escondidas fue muy divertido! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gracias por jugar con nosotros, Hans. Gracias por jugar con nosotros, Michelle. ¡Ja, ja! Sí, claro. Fue un placer conocerte, Blippi. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fue un placer conocerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja! ¡Oh! Y Hans, tenemos tiempo para otra actividad. ¡Uh! ¿Qué es eso? ¡A Hans le gusta bailar! ¡Wow! ¡A mí también! ¡Hagamos una fiesta de baile! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Hans ama el baile de Blippi. ¡Mmm! ¡Bailemos! ¡Ja, ja! El baile de Blippi vamos a hacer. Siente la música y mueve los pies. Para hacer los pasos sígueme a mí. Con este baile te vas a divertir. Vamos todos ya. Con Blippi a bailar. Vamos todos ya. Con Blippi a bailar. Oye esta música. Vamos a empezar. Prepárate y baila sin parar. Movámonos ya por la habitación. Sacude tu cuerpo con esta canción. Estás listo a aplaudir. Siente el ritmo. Siente el ritmo. Baila así. Canta otra vez. El baile de Blippi vamos a hacer. Siente la música y mueve los pies. Para hacer los pasos sígueme a bailar. Con este baile de Blippi. Con este baile te vas a divertir. Vamos todos ya. Vamos todos ya. Con Blippi a bailar. Vamos todos ya. Con Blippi a bailar. La música suena. Lo pasamos genial. Con el baile de Blippi junto a los demás. Levanta las manos. Ahora bájalas. Haz el baile de Blippi en cualquier lugar. El baile de Blippi vamos a hacer. Siente la música y mueve los pies. Para hacer los pasos sígueme a mí. Con este baile te vas a divertir. Estás listo a aplaudir. Acúdete. Siente el ritmo. Baila así. Canta otra vez. Estás listo a aplaudir. Acúdete. Siente el ritmo. Baila así. Canta otra vez. Wow, ese fue un baile impresionante, Hans. Me divertí mucho contigo hoy. Gracias por ser mi amigo. Oh, gracias por ser mi amigo, Hans. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós, Blippi. Oh, wow. Eso fue muy divertido. Además, hicimos nuevos amigos. Hans, el robot y Michelle. Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrear mi nombre? Ok. B-L-I-P-P-I. Blippi. Buen trabajo. Bueno, nos vemos pronto. Adiós. ¡Hola! Soy yo, Blippi. Y miren dónde estamos. Sí. Hoy estamos en Leavenworth's Key Hill. En Leavenworth, Washington. ¡Woohoo! Es un parque de juegos de invierno. Y hoy, ustedes y yo nos vamos a divertir en la nieve. ¡Vamos! ¡Eso fue muy divertido! ¡Woohoo! ¿Vieron lo que acabo de hacer? Sí. Me deslicé con este tubo de nieve por la montaña. Aunque esta montaña no era muy alta. Pero, hey, allí hay una más alta. Y hay una máquina que te lleva hasta la cima. Así no tienes que ir caminando hasta arriba. Ahora les voy a mostrar. Pero, primero... ¡Esto es un tubo de nieve! ¡Wow! Este tubo tiene puesta una cubierta roja. ¡Wow! Esto protege al tubo interno. El tubo de verdad que está adentro es negro y es de goma. ¿Ven? Y después... Está la correa del tubo de nieve. Y este aro es donde va el gancho con el que después te remolcan hasta la cima de la montaña. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Vamos a probarlo! Ok. ¡Miren esto! Esta máquina... Sí, tiene cables ahí y tiene poleas. ¡Miren las poleas! Oh, ¿ven cómo giran las poleas? Eso es lo que le da la fuerza y potencia a estos ganchos... ...que están ahí para remolcar el tubo y la persona hasta la cima de la montaña. Muy bien. Enganchemos uno y veamos cómo se va el tubo de nieve. ¡Miren! 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 Muy bien. Tengo un juego para jugar. Contemos cuántos tubos vemos. ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro tubos! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Contamos juntos hasta cuatro! Ahora, tengo otro juego. Este es bastante simple. ¿Qué forma tiene este tubo de nieve? Hmm... No es cuadrado. ¿Es un triángulo? ¡No! ¡Es la misma forma que una rueda! ¡Sí! ¡Es un círculo! ¡Wow! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Miren esto! ¿Saben lo que es? ¡Esta es una plancha de goma negra! ¡Es muy pesada! ¡No! Y esta... ¡es una alfombra gris! ¡Sí! ¡Como la alfombra que quizás tengas en tu casa! ¡Sí! Estas planchas y alfombras se ponen por donde pasa el tubo de nieve para ayudarte a frenar... ¡Porque si no, podrías ir demasiado rápido y dar un gran salto por el aire! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Wow! 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 ¡Vieron que rápido iba! ¡Fue increíble! ¡Ja, ja, ja! ¿Vieron qué rápido iba? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta máquina es genial! Lo mejor de estos lugares es que tienen estas máquinas increíbles para mantener el terreno. ¡Guau! ¡Vamos a ver! ¡Guau! ¿Ven esto? ¡Sí! ¡Esta es una oruga! ¡Sí! Este vehículo tiene orugas. ¡Interesante! La mayoría de los vehículos tiene ruedas. ¡Pero este no! ¡Este tiene orugas para poder andar por la nieve y así no deslizar y patinar! ¡Ja, ja! ¡Vamos a probarlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Así retrocede! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Miren esto! ¿Ven lo que estoy haciendo? ¡Sí! ¡Estoy andando en bicicleta! ¡Un poco raro, ¿no? ¡Estoy andando en bicicleta por la nieve! ¡Sí! Normalmente andas en bicicleta en la calle, en tierra o asfalto. ¡Pero miren esto! ¡Ven las ruedas de esta bicicleta en la calle! ¡Sí! ¡Son muy grandes y anchas! ¡Guau! ¡Es mucho más ancha que la de una bicicleta común! ¡Sí! Estas ruedas se llaman ruedas gordas. Y así se aferran mejor a la nieve, entonces no te patinas ni te caes. ¡Wow! Esta bici tiene un buen dibujo ¡Vamos a andar! ¡Wow! Esto es nieve y está muy fría Ahora que llegó el invierno es hora de usar abrigo Mi chocolate caliente que es mi preferido ¡Disculpen! Y ahora que la nieve cae, todos salen a jugar Trae tu snowboard y vámonos a andar ¡Aquí vamos! Es invierno, la nieve se empieza a acumular Abrígate bien, no te vayas a congelar Ángeles y bolas de nieve jugando en el frío Con familia y amigos, ¡qué divertido! Es invierno en la nieve Pongámonos el equipo de nieve Me voy una moto de nieve, es lo que ahora necesitamos Con esquís que la mantienen en el suelo Muy rápido nos vamos Es invierno, la nieve se empieza a acumular Abrígate bien, abrígate bien, no te vayas a congelar Ángeles y bolas de nieve Ángeles y bolas de nieve jugando en el frío Con familia y amigos, ¡qué divertido! Es invierno en el frío Es invierno en la nieve Es invierno en la nieve Es invierno en la nieve ¡Fue muy divertido jugar en la nieve con ustedes hoy! ¡Me encantan las estaciones! Sí, y el invierno es una época hermosa del año Bueno, este es el final de este video Pero si quieren ver más de mis videos Lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Blippi! Hay canto para ver ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! Soy yo, Blippi Y hoy estoy en Peony Bakery en Seattle, Washington ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Es genial! Sí, estamos en la parte de atrás ¡Sí! Esta es la cocina ¡Wow! Y miren lo que hay aquí ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! Este es un delantal ¡Uh! Y miren eso ¡Tiene unas flores! Sí Este delantal es para que no me ensucie mientras cocino Sí Hoy comí muchos vegetales Sí Así que como ya comí mucha comida saludable Ahora podemos comer algo rico y dulce ¡Qué emoción! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren este lugar! ¡Wow! ¡Hay muchas cosas increíbles! ¡Sí! Como esta taza medidora Sí, aquí pones un ingrediente Y entonces sabes la cantidad exacta que tienes en esta taza ¡Wow! ¡Una cuchara gigante! ¡Wow! Puedes mezclar muchas cosas con esto ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Es una espátula! ¡Bong! ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Ok Dejémoslas ahí por ahora ¡Wow! ¡Miren! ¡Aquí tenemos vinagre! ¡Yum! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ahí está ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Un fregadero gigante! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja! Aquí es donde se lavan los platos ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Oh! Hablando de lavar los platos ¡Wow! ¡Hola! ¡Miren! ¡Este es un lavavajillas! Pones todos los platos sucios aquí Y después Los cierras así ¡Sí! ¡Es muy genial! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren esto! Estas Son las hornillas ¡Wow! ¡Se puede cocinar mucha comida aquí! ¡Wow! ¡Hay muchas hornillas! ¿Ven que hay un poco De fuego ahí? Sí Esto no es un juguete Tienes que tener mucho cuidado Cuando cocinas ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Yum! ¡Sí! ¡Miren todos estos dulces! ¡Wow! Estos son macarons Y se ven muy deliciosos ¡Miren este! Este es de color rojo ¡Wow! Tenemos algunos verdes Algunos azules Y otros naranjas Y otros naranjas ¡Wow! ¡Miren! Voy a elegir uno naranja Y uno azul ¡Ja, ja! ¡Mis dos colores favoritos! ¡Ah! Ok, los comeré después ¡Ja, ja! ¡Wow! Tenemos unas galletas De sésamo negro ¡Yum! ¡Uh! Y unas galletas de V ¡Yum! Miren esto Sí Las abres ¡Wow! ¿Qué color es ese? ¡Sí! El color morado ¡Sí! Esto no tiene colorante ¿Ese? ¡Sí! Ese es el color Del alimento Con el que se hizo Esta galleta ¡Es tan genial! ¡Ja, ja! Ok Vamos a dejarla ahí Para comerla más tarde ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren estas cositas lindas! Parece ¿Qué animal es este? ¡Sí! ¡Muu! ¡Muu! ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Uh! Un pastel de vainilla ¡Sí! Y dice Blippi ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I P-P-I Blippi ¡Sí! Y un pastel de triple chocolate ¡Se ve muy delicioso! Pero hey Quizás ustedes y yo Podamos cocinar algo de esto ¡Sí! ¿Qué les parece Si hacemos unos macarons? ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Estoy lavando mis manos Y debo frotarlas Por 20 segundos ¡Sí! ¿Saben cuánto tiempo Es 20 segundos? ¡Sí! Es casi lo que dura La canción del alfabeto ¿Quieren cantarla conmigo? A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P U-R-S-T-U-V W-X-Y-Z-E-F-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T-U-T Hola, soy Jennifer, soy la pastelera de Peony Bakery. ¡Wow! Encantado de conocerte, yo soy Blippi. ¿Estos son los ingredientes? Sí, estos son algunos de los ingredientes para hacer macarons. ¡Uh! ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, primero tenemos huevos y tenemos harina de almendra, tenemos azúcar y un ingrediente muy importante que se llama sal. Cuando la pruebas es muy salada, pero cuando la usas en un postre, lo hace más dulce y más sabroso. ¡Uh! ¡Eso suena muy delicioso! Y dijiste harina de almendra. ¿Por qué usamos esa en lugar de una harina común? La harina de almendra es especial porque cuando la usas para los macarons, hace que sean menos pegajosos y queden más livianos. ¡Wow! ¡Eso es genial! Bueno, hey, ¿puedo mezclar todos los ingredientes? Sí, puedes poner todos los ingredientes en un bol y ponerlo en la batidora mientras yo preparo el horno. Ok. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ok! Vamos a mezclar todos estos ingredientes y luego lo ponemos en la batidora. ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Primero, pongamos la sal. ¡Perfecto! Después, pongamos el azúcar. Ahora, la harina de almendra. ¡Wow! ¡Ey! ¡Miren esto! Un bol pequeño, uno mediano y uno grande. ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Y los huevos. ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ja, ja! ¡Hay que partirlos primero! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Y ahora, vamos a ponerlo en la batidora. ¡Sí! ¡Wow! ¡Uh! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Esta es una máquina mezcladora gigante! ¡Uh! 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 ¡Miren lo grande que es! Tiene un batidor gigante aquí. ¡Wow! Tiene un botón verde para encenderla. Y uno rojo para detenerla. Y un gran bol para agregar todos los ingredientes. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Los ponemos ahí! Parece que la máquina ya fue usada más temprano. Vamos a hacer una buena tanda. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! Ahora que todos los ingredientes están dentro, tenemos que asegurarnos de que la tapa esté cerrada. Tenemos que levantar el bol. ¡Ugh! ¡Eso es! Y ahora, giramos esto a la posición de encendido. ¡Eso es! Y ahora presionamos el botón verde de encendido en 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡La masa ya está lista! ¡Wow! Este bol es muy grande. ¡Pff! Ok. Ahora el próximo paso... ¡Sí! Es tomar un poco de esta mezcla y ponerla dentro de estas mangas. ¡Sí! ¿Qué forma tiene esta manga? ¡Oh! ¡Sí! ¡Parece un triángulo! ¡Perfecto! ¿Y ven cómo se abre? Sí, aquí ponemos toda la mezcla. ¡Ey! ¡Miren esto! Sí, ya tenemos un poco de mezcla en esta manga. ¡Woo-hoo! ¡Ajá! Ok, Jennifer. Ahora que tenemos la mezcla en la manga, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero vamos a cortar la manga. Ok. Corto la mía. Bien. Ok. Ok. La tuya. Vamos a hacer unos macarons con forma de vaca. ¡Uh! Para eso, primero necesitamos un círculo grande. Ok. Para los macarons con forma de vaca necesitamos hacer un gran círculo. ¿Esa es la cabeza? Esa va a ser la cabeza, sí. Ok. Y después necesitamos dos círculos pequeños para las orejas. Ok. Eso no es lo que quería. ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Está bien. Ok, ahí lo veo. La cabeza y dos orejas. Sí, ahora es mi turno. Ok. Eso es. Sí. Hacemos así. Y luego, una oreja, dos orejas. ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Esta vaca va a ser genial. ¡Ja, ja! Muy bien. ¿Hacemos más? Sí, completemos toda la fuente. Muy bien, hagámoslo. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue muy divertido! ¡Ja, ja! Ahora los puedes poner en el horno por 20 minutos mientras yo preparo la crema de mantequilla. Ok. Está bien. Tengo que poner esto en el horno por 20 minutos. ¡Ja, ja! Ok. Bueno. Me voy a poner estos guantes. Muy bien. ¡Ja, ja! Sí. ¡Aquí voy! Me puse estos guantes porque con los hornos no se juega. Tienen que tener mucho cuidado. Ok. ¿Cuánto dijo Jennifer? Ella dijo 20 minutos. Oh, eso es mucho tiempo. Pero esperen. Esperen un momento. ¿Saben qué me gusta hacer mientras espero? ¡Sí! ¡Me gusta bailar! ¡Ja, ja, ja! ¿Oyeron eso? ¡Sí! El timbre significa que ya deben estar listos. ¡Ja, ja! ¡Sí! Vamos a abrirlo y luego veamos los macarons. ¡Ja, ja, ja! Están muy calientes. ¡Wow! Y se ven muy deliciosos. ¡Wow! ¡Miren esto! Ahora nos toca decorarlos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Eso se ve muy divertido! ¡Ey! ¿Puedo probar? Claro, Blippi. ¿Quieres probar? ¿Seguro? Ok. Ah, bueno. Parece que tenemos tres colores aquí. Tenemos negro. Y también tenemos blanco. Y además tenemos color rosa. Veamos. ¿Qué estamos haciendo? ¡Oh, sí! ¿Recuerdan estas caras? ¡Sí! ¡Una vaca! ¡Una linda vaquita! ¡Muuu! ¡Ja, ja, ja! Sí, tiene dos ojos, dos orejas, algunas manchas y una adorable nariz. ¡Ja, ja! Ok. Dejémosla por aquí. Y voy a empezar con el negro. Ok. Voy a hacer dos ojos. Y tenemos que hacer las manchas. Un poco de pelo en la cabeza. ¡Ja, ja! Muy bien. Ahora pasemos al color rosa. ¡Ja, ja! Muy bien. Entonces, el color rosa es para las orejas. Y es la base para la nariz. Y por último, el color blanco. ¡Sí! Ponemos muy poco. ¡Oh, oh! Nos pasamos un poco. Pero no pasa nada. Eso es. ¡Ja, ja! ¿Cómo quedó? Sí, se parece a una vaca. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Wow! Se ve muy bien. ¡Ja, ja! Ok. Sigamos decorando. ¡Wow! ¡Miren esto! Sí, un pastel de Blippi. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¿Y qué es esto? Sí, un macarón. ¡Ja, ja! Son deliciosos. ¿Y saben qué es esto? Sí. ¿Se parece a mi moño? Sí. Es un macarón de Blippi. Con forma de moño y naranja. Y se ve delicioso, ¿cierto? ¡Sí! Bueno, hey, miren esto. Tengo dos mangas con glaseado de mis dos colores favoritos. Azul y naranja. Y miren esto. También tengo este macarón. ¡Que está vacío! ¡No tiene ningún color! Así que tal vez, solo tal vez, podamos usar este glaseado para decorarlo. Bueno, mi moño es de color naranja, pero voy a usar un poco de azul también. Bueno, pongamos un poco. ¡Oh! Se ve bien. Un punto grande ahí. Otro punto grande ahí. Uno por aquí. ¡Oh! Y el otro por aquí. ¡Wow! Este no se parece a mi moño. ¿O sí? ¡No! Pero está bien. A veces, cuando estás siendo creativo. ¡Sí! En realidad, siempre que estés creando algo, puedes hacerlo como quieras. ¡Sí! ¡Así! ¡Woohoo! ¡Miren esto! ¡Wow! ¡Yom! ¿No se ve deliciosa? ¡Sí! ¡Yay! Miren esto. Voy a poner un poco más de... ¡Sí! ¡De azul! ¡Oh! Voy a seguirlo hasta ahí para terminar. Y luego, le pondré un poco de naranja por encima. ¡Wow! Ahora, ¿les parece que esto se ve rico? ¡Oh! ¡Se ve muy rico! ¡Yom! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Son muy deliciosos! ¡Wow! Bueno, fue muy divertido hacer todos estos dulces juntos, ¿cierto? ¡Sí! Quiero agradecer a Jennifer de Peony Bakery en Seattle, Washington. ¡Wow! ¡Es genial lo que hace y es todo muy delicioso! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¿Listos? ¡B-L-I-P-P-P-I! ¡B-L-I-P-P-I! ¡B-L-I-P-P-I! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡B-L-I-P-P-I! Vamos juntos ya, vamos a explorar. ¡B-L-I-P-P-I! Hay tanto para ver, vamos a aprender con B-L-I-P-I. ¡B-L-I-P-I! 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 ¡B-L-I-P-I!